Entonces aquí está el cero, cero cero del Ecuador Y está roja por lo mismo, la edición cuatorial Centro de artesanías y bueno, lo demás ya es para pagarle plata al turista nada más Pero bueno, es todo lo que hay Aquí esto es Quito y esta es la mitad del planeta La mitad del mundo